El hijo no hace caca de mierda Joder Puto 190 de mierda me va a joder Joder potritronco tío Es que este partido ya Ya se ha acabado la tontería Equilibrada es que soy gilipollas Genalty Tonto de mierda La para Estaba claro Es que soy gilipollas Tuya Falta No, no Silencio Silencio Y este se remonta Vamos a ver si se remonta Joder Tiro coño ¿Por qué no tiro? Hostia El polla Soy ya podía haber metido el empate En estos dos goles Bueno, en realidad sería uno Porque si no hubiese una acción Hubiese esta a la otra Penalty Penalty al puto Ronaldo de mierda El perder la paciencia Lo suyo Lo suyo es que él también lo fallara Lo suyo y lo justo Al medio Al medio subnormal Joder, Campbell No tuviera cambio Bien gritado Qué mal todo Cristiano Cristiano No, me voy de la partida Me voy de la partida La verdad No voy de la partida No No, no No me voy de la partida No me voy de la partida Diferencia de tres es remontable Más en el minuto 22 Falta Cuidado Si es que Falta Nada Ya es que es para irme Lo siento pero ya me voy Nada Es que ya 0-4 Minuto 30 No veo que pueda cambiar las cosas Estoy a uno A uno Ahí Que no estoy en oro Hostia Que todavía no estoy en oro Espérate tú Que lo de Lo de oro 3 Vale Pero es que lo de oro 2 Van de oro 3 Tengo que ganar todos los partidos Tengo que ganar todos los partidos Un poco de cuerpo Un poco de cuerpo Metemos a William Carvalho Metemos consumible de 12 A los 10 de la Champions Bueno Todo este que inicio 13 16 16 16 16 16 A ver Sería muy clave una mejora de Semedo Semedo es la Champions Ahí me dio 84 No, a Lodi le han subido A Lodi le han subido 5 Pero no, le han subido 5 Porque la carta normal de 87 es demasiado poco Entonces la dejarían en 84, 85 No fue nada La clave potente con el brother No fue momentánea Vamos Vamos Local contra América Da suerte Eso da la suerte Uy, no he guardado la de 190 Que la quería haber guardado 187, vale Eh, jalarme el Red Bull No, no he llegado No, no he llegado Nada, tonto Trasgada mía Lo siento Lo siento por mi imaginación Por abajo No, no he llegado Vaya chirlo, niño Vaya chirlo, niño Vaya chirlo El cocodrilo Iñaki te muerde Qué trallazo Y menos mal Y menos mal que Siñaki Normal Lleva a ser de Navidad Y rompe la red Sí señor Dejando claro al míster Que también está presente No solo Diego Costa Que él también puede mandar Trallazos Y tiene la agilidad Que le falta al brasileño Al hispano-brasileño Pero le falta fuerza también Comparado con el hispano-brasileño Cuidado Bien Cuidado Vale Bien perdida Bien perdida chavales Bien perdida No lo había Uff Uff Cuidado con el Tickoff Tiro de calidad Tiro de calidad Por no hacerle la puta war Tirar hacia atrás Es complicado Tirar mientras corres Hacia atrás Girar de ahí Si hubiese tenido sangre fría Hubiese dado un pase Fuera Joder Voy a culminar el partido A un golito más Tengo que ir ganando De dos De tres Si no Está jodida la cosa Porque ahora te llegan aquí Te hacen bug Jara punzan Porque está un porterazo Bajo pal Si no Si No hay nadie atacando Bien Nada Joder Me están asediando Me están verdaderamente asediando Corre Falta Joder Estamos bien jodidos Bien Vale Una vez que la tenemos Aseguramos Por gilipollas Guarro de mierda Siempre me pasa Tenía dos para rematar Y al final no remató ninguno Y Odegar no es Disco Con el tiro de calidad Ni mucho menos Así que no lo debería intentar mucho Con Odegar a esturriagazos Con Odegar a esturriagazos Mira, ahora como me llegan Me van a marcar Bien Va Va Joder ¿Cómo que o ese es un rumrum de la garraba Que se debe Se debe aquí va a ser Con el puto juego de mierda No fue el juego tonto de mierda No fue el juego tonto de mierda Penalti Bien Bien Le he dado el círculo para presionar Para agarrar un poco Para tirar Bravo La falla del fumo normal Va, esta es la mía No, no, no ¡Suscríbete! Joder Estoy perdiendo Balones ofensivos A lo tonto Y al final Fuera juego Bien Joder Joder Puta madre Van por culo La música de mierda Vale A jugar a lo loco Ahí se me desmarca Falta Ahora Uh, Héctor la puede pegar Ahora la puedo pegar Caga un pecho frío Buma Zurriagazo Ahora es Bale Zurriagazo Bien Justo Merecido Bale Corazocito frío El subnormal Bumbo Vale ¿Zurriagazo frío? ¿Zurriagazo frío? ¿Zurriagazo frío? Que bien Que bien Militao Cuidado Cuidado No, tío Debería haber una forma De dejar de correr Para romper el furajuego Para romper el furajuego No, no Para dejar de estar en furajuego Para no intervenir en la jugada A ver dos veces una flecha O algo así Ni de broma Niño, ni de broma Cuidado con la bola Bien La coja No, pero Estoy ahí Replegado Vale Que bien Militao Joder ¿Qué es el subnormal? Falta Quitámela, cabrón Joder Qué mal estoy jugando Banda Medio Banda Al medio Al Medio Y gol La puta Rata Qué mala suerte Tuvo, ¿no? Qué mala suerte Va bien Buscado Bien aquí Puta La puta Los Luz Y Su Felicidades Queda Un poco retrasado Kurtúase Vamos ganando Vamos a frenar un poco En cuanto En cuanto a Arriesgar Defensivamente Bien Nada, qué pitas Tonto Menos a que rabios Madre mía Me cago Por si había penalti No pitas Falta ahí Cabrón Que me iba la contra Verás Pedid Pedid Vámonos Vale, Herrera Mal Seguridad Bien Béisba Puta Madre Haber tirado De primeras Aquí se colocar Salgo Bastante Con esto Que bien Gabriel Joder La puta Madre Te parió Ah, era buenísima Era buenísima El tiro La idea era buenísima Verás Cómo se me No, no Ni de broma Tú Me la he colado ahí No penalti No penalti No penalti Bien Fuera, fuera, fuera Bien Bien No, joder Bien De puta De puta De puta madre Gabriel Hijo Un poco de calma Este era un clave De más De idea El pase Era para El de banda Pero bueno Si me pillas Añaki llegame Vale Vale Un poco de calma Un poco de calma Un poco de calma Se la van Biche Joder Un poquito Caguancia Bien Bien Corre, corre Tuya Alright Joder Caguancia Caguancia y verás Qué bueno Joder Ya está, pita Uy, a bebé Otra victoria Y oro conseguido Objetivo conseguido Objetivo 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 básico Era plata 1 El objetivo Normal Que debería ser Es Quedar en oro Y el objetivo Con la misión Sería oro 1 Dependiendo Tendremos Sorodos Sería Ahora nuestro Objetivo Este Mira, mira Qué terrible Estoy Madre Mira, mira, mira Pues me voy A mirar La verdad Sí, sí, sí Madre Sí, sí Madre Ya estamos en oro Ya estamos en oro Ya con esto me conformo Me quedan Tres partidos Si pierdo uno Ya no juego más Porque ya no avanzo De nivel Ay Ay Sería Arigui Quar Tres partidos Cualquier Amor Es O Es Les Tú tienes chorro gordo Yo tengo gorda chorra Mi estilo te deja en copton Bajo la sombra Bajo la sombra Tienes toda la cara De una aceituna Eres más pesada que las que Cantan la tuna No tiene contrato militado Uf, un militado de las champions ¿Habrá un militado de las champions que no sea el de 80 y pico Que vale 800.000 monedas? Bueno, valía antes Ahora lo mismo vale 100.000 o 200.000 y lo ficho Sería muy clave Sería ultra clave Sería espectacular Le meto esto por ahora A ver A ver, a ver, a ver Militado Milititi 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 Bacteria intestinal Ah, a ver Este no le sigo a nada Ahí está Joder Si le metes un anclai es Es vastísimo Joder Pertantol 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 Es que en verdad Lison y Neto se parecen Los dos son brasileños Los dos salen sonrientes Los dos tienen Pero corto Los dos tienen barba Los dos tienen Ojos Los dos tienen Orejas Ojos Venga Vamos Vamos Campeón Repetiria What this is What this is What this Hoy no Por defecto no vive Ahora Lo cual mejor Así ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? No sé Decir En vez De así Pero lo puedo reprimir Joder Impresionante equipo No, no, no Bestial Es que así En verdad Resucida Contra este ya he jugado Contra este ya he jugado Real Suciedad Real Suciedad Con eso Sí, 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 sí Con el desayuno Con el Puede ser que haya jugado Contra este Madre Espero que la haya ganado Ya sé que está despierta Si la he escuchado antes A mí le parten las pies Uy A Aubameyang No, no Se me ha comido Pero va, va, va Este equipo No me puedo ganar No me No me debe No me puede Es que no No me gusta Cuidado Qué bien Alba Qué mal Alba Vámonos Aquí hay que margar Ahí se saca Con clase Y así se corre Un balón Ay, joder Intenté algo muy complicado Ah, corre, 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 corre Ahí está Bien recuperado Se va fuera Gracias ¿Eh? ¿Cómo lo ha rescatado? Golazo Uy, no Menos mal No tiene Jordi Jordi Hay que jugar con la calma 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 Joder Que era un pase sencillísimo A Tembélé Se ha metido ahí A probarla Y es normal Nada A nivel Toto Bueno Se ha peleado ahí Va, Héctor Muy bien No Bien Sócrates No Hay que filosofar por ahí Bobinburg Ah, no Este es más ¿Cómo? No Tienes escenadas Bobinburg, sí Supongo Cuidado Tuya Toda tuya Joder Ah, hostia Perr Si espabilamos Si espabilamos Joder Moisikin Tu puta madre Moisikin Gelipollas Te va a volver a jugar No, no Moisikin Moisikin Tío Pues lo que hemos pasado Tú y yo ahí en el Birmingham Ahora me marcas Pues nada Dembele Subo para arriba Así es que no No estoy jugando No veo nada Claro Cagada Si es que hay por dentro Siempre Bien, esto sí es bueno Bumba Y la fallas Hijo de la gran puta Disco cabrón Esa no se falla Esa no se falla Esa tiene que ir a puerta Cabrón Y esa es para Diego Costaje ¿Es que ni un pase Si se me da bien Ahora o qué? Nada Se me va Al menos le reducí la velocidad Porque ahí lo va a pasar Ahí Y se lo vi Y se lo vi Iría a ver Tira No, no sabe Vamos Es que no se ha jugado Va Ahí está Ahí está Ahí está Sí Un buen Tiki-taka Tiki-taka Y Col de calidad Con isco Esto está bien Señores Muy bonito La camiseta En verdad Da suerte Tiki Ahí podía haber dado Otra Diego Costa Pero eso Y era rizar Demasiado el rizo Va Bien metido cuerpo No, no, no Bien Porqué Va Bien Joder, quiero meterle a la puto gorda de mierda Que cuesta, eh, cabrón Sí, sí, avioneta, 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 pocodrilo ¿No? Puh Qué feo que hayan quitado el whoop Lo peor que podían haber hecho en el FIFA, sin duda Lo peor sin duda de este FIFA es que no hay whoop Por tanto no hay goles No hay gracia, no hay gracia aquí No hay gracia Muy bien Aquí para el carrero No, porque eres un puto gordo, Diego Costa No es efecto que unas muelas Unas muelas tiene más efecto que tu puto gordo Era buena, pero muy gordita Me parece que era así Mira que presionaba ahí con fuerza, pero no Bien ahí presionado, va Que haga la mía ¿Por qué hago ese puto pase? Pero bueno, la recupero Bumba Eh, Diego, que es el de Juento Esta no se falla Uff A mí me hubiese caído el rebote, pero bueno El torero de Hanso Estoy satisfecho Real suciedad ¿Ahora qué coño pasa, eh? Moise King Puto sucio traidor Ahí que estás en el Everton, eh ¿Estás en el Everton? Pues no, tonto Te fiché para el Birmingham Es una puta estrella mundial Ahora, cabrón Hacías a mí Forma un puto equipo de estrellas Se han olvidado Subí de categoría Grandos títulos Estoy Ya me he cansado Ya me he cansado porque no se me valora No se valora tomar Shelby No se le sube el sueldo Ahí llega ya Tu puto equipo de mierda Llega ahí De entrenador A un equipo que está en segunda Primera temporada Va y lo sube Y es que arriba Es que a medida que pasan las temporadas Se queda Se queda el Birmingham Se queda en primera Se queda en primera Ya casi llega a Europa League La siguiente llega a Europa League Ya luego la Champions La siguiente gana a la Liga Y es que no se me sube el sueldo Cabrón Y es muy injusto Y en otros equipos me pagarían En triple Voy a carguear Ya porque lo mismo Me jode este Jode este Tipucho de mierda No eres malísimo Diego Tu puta madre Hostia Malísimo La puta madre que te parió Que madre Si es que es un gordo el cabrón Y la falla No es mi culpa A ver si espabila Que si no llega Iñaki Y la sustituye Bueno Bardi Bardi ahora mismo Y Iñaki Y la Fuera juego Nada, nada Eh Diego Costa Te voy a matar Diego Costa Te voy a matar Te voy a asesinar Nada Yo también soy un poco subnormal Pero no pasa nada Porque voy a recuperar Recupero Y soy subnormal Fuera juego Nada igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eso ha sido muy fuerte Bandai Eso me ha jodido Yo te la podía haber metido en propia A ver, dejo que rematar Es que soy malísimo, ya está Tengo que seguir tirar para adelante, chicos Tengo que seguir tirar para adelante Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Cómo se me puede ir el partido así? Ahora me tiene que volver a mí la suerte Falta Pero, Isco, quieres ir por la bola Ese pase de mierda Eh, no Eso ha sido una borma Golazo Hostia Bordeo, va Madre mía Vale, no pasa nada Se me ha marcado como un gilipollas Vale Me han marcado ahí en las últimas ocasiones que han tenido Y me han remontado Vale Este se va al carré Sané, hace mucho de las juegas Carballo Por Isco Cazón arriba Soy gilipollas Es que manda huevos Es que manda huevos Las que fallan Ya como defensivamente paso Y me entran de cualquier forma No temble Joder, bandíger Eres un gordo de mierda No fuera juego No fuera juego Ponme la línea Ponme la línea Listo No, no No pone la línea Por algo será Joder Es que todo sale mal Vámonos Fuera, fuera, fuera Vámonos 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 Joder Que pase de mierda Ese es el MLE Vámonos Joder 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 Es que no, que no, que estoy neutralizado ya Me queda en el O3 Podría haber aspirado más, sí Muy fuerte Buen pase, me diga No creas que no Nah, pues ya sé que Nos quedamos en el O3 y tan listo Resucidad, es un asco Hemos tirado la toalla contra este equipucho Podríamos haberle ganado Sí, me he cansado de jugar también O3 me quedo A ver que me dan Vale, dos a elegir Muy importante O solo uno Espérate Vale, vale, dos Ya me voy a extrañar Dos jugadores a elegir dos megasobres Y sobre jugadores top Único Ah no, top no Los jugadores sonidos Vale Vale, si es que en verdad es lo mismo que Ah no, no es lo mismo Porque el megasobre es único en el O2 Eso ya es chicha Pero bueno Eso ha sido todo Y eso es un sancho Sancho, 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 canto, canto Sancho, 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 s